Bien, en temas diferentes, la Dirección de Comunicación Social nos da a conocer detalles del próximo periodo de vacaciones que van a tener los empleados municipales de manera paulatina para evitar el cierre total del Ayuntamiento. A partir del día 17, creo que es como está contemplado, el 17 de julio al 2 de agosto. Lógico que creo que el 17, según el oficio que nos hizo llegar el área de recursos humanos, el 17 se contempla como día inhábil por ser día del funcionario público o del servidor público. Luego entonces el periodo vacacional vigente sería del 20 de julio al 2 de agosto. Esa es la información que tenemos. Ya se giraron los oficios correspondientes a las distintas dependencias para que los titulares, en este caso, porque así es la instrucción del presidente municipal, pues tomen en cuenta o consideren las guardias que se van a dejar. Te comento que quienes de alguna manera van a dejar guardias en las distintas dependencias para estar atendiendo a la comunidad durante este periodo vacacional, la gente ya se encuentra de vacaciones que son quienes van a estar cubriendo esas guardias cuando el grueso de lo que es el personal del Ayuntamiento goce del periodo vacacional.